¿Qué decir de un continente con un continente? Es un entorno que aparenta ser un corazón humano, que en África se percibe algo parecido a la fascinación por nuestro origen. El Kilimanjaro es con sus 5.895 metros de altura la montaña más alta del continente. El Uhuru Peak no es solo el punto más alto de África, además es la montaña más alta del mundo que no pertenece a ninguna cordillera. Es cierto que no tiene dificultad técnica y esto hace más accesible su ascenso e igualmente ofrece una fácil retirada, motivos ambos que atenúan su peligrosidad. Pero la realidad es que ascender el Kilimanjaro es duro, muy duro. ¿Fácil? Esa es la infeliz leyenda de una montaña que venden con ese enunciado con tal de sacar dólares a turistas incautos o andarines inexpertos que abandonan a las primeras de cambio. Pero bueno, esta es nuestra historia, que empezó el 3 de septiembre en Barcelona vía Estambul y desde allí a Arusha, Tanzania. Al final, 11 personas entregaron con confianza sus deseos comunes salpicados de ilusión. Conmigo como coordinador y asesor, 12. El equilibrio y experiencia de Miguel y Javier. La alegría de Marisa y Miki. La disposición y responsabilidad de Luisa y María José. La suficiencia de Juanan y Edu. La veteranía de Pepe y Carmen. Y el apoyo, sensatez y cruzada voluntad de Rosana se fusionaron con familiaridad y armonía enseguida. Llegamos a Arusha, donde al día siguiente salimos con Gregorio, que era el guía local que nos acompañaba en la expedición de caminata por esta palpitante y convulsa ciudad, que realmente no parece tener nada destacable, exceptuando una ilustre plaza donde un ingente monolito determina justo el centro del continente africano. Eso sí, nos sorprende el bullicio de sus calles con sus desarrapados y descuidados edificios cuarteados o malogrados vehículos circulando junto a otros más modernos y animales de tiro. Antes de iniciar una expedición hay que ser muy cautos con lo que se come o lo que se bebe, porque cualquier despreocupación en esta cuestión puede hacerte enfermar con algún tipo de virus estomacal causándote fiebre y descomposición. Así que hay que cerciorarse bien donde comes, lo que comes, evitar verduras crudas y frutas peladas y lo que bebas, que sea siempre embotellado. El día 5 temprano, en un autobús cargado hasta los topes, iniciamos el trayecto con nuestros guías locales, Gregorio, Agustín, Abdul, Patrick, Wilfred y el cocinero Eric, por una carretera rodeada de extensos campos con acacias aquí y allá. Rebasamos alguna pequeña población ensalzada con extensos montes pajizos repletos de rebaños de cabras, vacas y burros, conducidos por desaliñados niños masáis que no debían tener ni seis años. Tras una parada para comprar víveres en un pequeño supermercado y en una destemplada carnicería al aire libre que quebrantaba todas las leyes de sanidad, desinfección e higiene, proseguimos la marcha por una carretera más montañosa. En dos horas llegamos a Machain Gate para iniciar la primera etapa. Había elegido la ruta Machain por haber leído que cubre las mejores partes de cuatro de las otras rutas, pero sobre todo porque era muy buena para la aclimatación. Tras realizar todos los trámites de inscripción en la oficina del parque y la asignación de fardos y pesos a los porteadores, comenzamos a caminar con una clara palpitación en los rostros y los gestos que significaba estar por fin acometiendo el principio de un anhelado sueño. Cada expedición por precepto cuenta con un guía local por cada dos personas, uno o dos cocineros y sus asistentes y tres porteadores por cada uno. Esto quiere decir que a una expedición como la nuestra la asisten 50 personas nativas. Son varios kilómetros de ascenso por un impresionante bosque tropical. Nos circunda un extraordinario verdor saciado de árboles, lianas, helechos arborescentes y frondosos arbustos. En unas cinco horas llegamos cansados pero muy satisfechos a Machain Hut, a 3.000 metros, donde nuestro equipo de apoyo tenía instalado nuestro campamento, formado por seis tiendas y dos grandes carpas, una comedor y otra cocina. Nos acomodamos por parejas en las tiendas y sobre las siete nos avisan. La cena está lista. La cena es distendida y aunque me haga pesado, insisto en beber mucho y comer. Es muy importante para la aclimatación los días siguientes. A partir de mañana, a 3.500 metros, pueden comenzar a aparecer los síntomas de la hipoxia de altura. La noche ha sucedido bien. Todos se encuentran bien y con muchos deseos de continuar. Buenos días, día 2 de la expedición, buena temperatura, buenas sensaciones, a por ello. Vamos a ver si continuamos así de bien. De momento va todo muy bien. Un saludo. Hola. Hola, socio. Bueno, aquí estamos. Hemos caído unos días. Al amanecer asoma el Kilimanjaro en todo su esplendor, guarnecido de su absoluta desnudez, su extremo legado y su misteriosa belleza. ¿Existe algo más sincero que esta necesidad humana de descubrir el mundo? Una de las premisas que desde el principio intento transmitir al grupo es que quien venga dispuesto a padecer solo por y para hacerse una foto en la cumbre, se equivoca de viaje. Hay que gozar cada segundo como único y repetible que es. Y la cumbre, si llega, tan solo establecerá el final de un deseado viaje. Hombre, buenos días. ¿Dónde está la tostada? ¿Ahí en mi show? ¿Aquí es de Linares? ¿Eh? ¿Aquí es de Linares? ¿Aquí es de Linares? ¿Aquí es de Linares? ¿Aquí es de Linares? Esto es una confesión antes de tres días que muera y que me incineren y me echen. Pues nada, aquí estamos. ¿Y a quién se le ocurre enseñar la foto de la familia? Nada, pues la cosa de los novatos. Si nos comeremos con patatas. Es mejor marchar repleto de esperanza que llegar. Tras desayunar preparamos los petates que portearán nuestros acompañantes tanzanos con el grueso del material particular e igualmente la de ataque que llevamos nosotros con algo de abrigo, comida ligera y cantimplora y nos disponemos a partir. Hoy el ritmo y la hidratación serán fundamentales para aclimatar, así que insisto, hidrataros continuamente aunque no tengáis sed. Si tuvierais sed ya sería tarde. En cabeza del grupo se sitúa Agustín. Yo pensaba que el guía titular era Gregorio, pero no, ayer durante el papeleo y después mientras la marcha advertimos que el titular es Agustín. De momento ayer me gustó su ritmo y sus calculadas pausas, así que sin ningún pero. ¿A cuántos metros estamos ahora? En corazón, en Dios. ¿Metros ahora? A 3.400 o por ahí. ¿Solo? ¿3.400? El camino sigue nutrido de exuberante bosque, pero poco a poco, conforme ascendemos, cada vez está más revocado por rocas volcánicas de áspera y rendida lava y un polvo fino que te invade el gaznate y la nariz. Las horas caminando pasan conformes poco a poco, pole pole, como dicen en Tanzano, cometiendo breves paradas donde nos reagrupamos, compartimos bromas, algún tentempié que traemos de casa y nos rehidratamos continuamente. La animación y el buen ambiente es parte básica de la labor psicológica para fraguar un más ameno ascenso, pero sobre todo, para favorecer el vínculo del grupo. La escasa vegetación que nos conducía hasta hace poco se ha desvanecido dando paso a un paisaje semidesértico, yermo y abrupto. Caminamos por un árido terreno que podría pertenecer a la superficie de cualquier desierto del planeta. Y al poco llegamos a Sirahat, 3.658 metros, donde, como ayer, nuestro campamento ya está instalado. Alguno ha comenzado a notar algún ligero dolor de cabeza. Esto es normal y se les pasará. Se suma cansancio, aclimatación y falta de oxígeno. Si quieres ver el arco iris, tendrás que resistir la lluvia. Después de comer, algunos se quedan descansando para recuperar estos ligeros síntomas, y con los que se encuentran bien, damos un pequeño paseo para subir un poquito más de desnivel. Este paisaje inhóspito es idílico, y la luz del atardecer hace que casi languidezca la conversación, y gracias a lo que nos ofrecen nuestros ojos, entramos en un sensible estado de ensueño. Hoy ha sido otro buen día. Vivir constantemente angustiados normalmente es producto de una embarazosa pedantería o una obstinada soberbia, ya que toda angustia finaliza donde comienza la modestia y la humildad. Todos los campamentos, y este también, están equipados con letrinas. Son casetas de obra, con dos o tres compartimentos separados, y con puertas de madera, con un escueto agujero en el suelo, con dos pequeños relieves en forma de huella a sus lados, para poner los pies y agacharte. Eso sí, los agujeros deben llegar hasta la mismísima cámara de magma de este adormecido volcán, porque parece no tener fondo. No quiero imaginar lo que saldrá si el Kilimanjaro entra en erupción. Nuevamente hay que pasar revista para saber cómo se encuentran todos. Carmen tuvo problemas con el estómago, pero llegamos a la conclusión que podría deberse a la medicación que está tomando como prevención contra la malaria. Este medicamento tiene muchas contraindicaciones digestivas. Lo ha dejado de tomar, y esperamos que durante el día de hoy se restablezca. Al poco de desayunar y prepararnos, reanudamos la marcha. Marchamos por una llevadera ladera, dejando atrás los viejos árboles retorcidos, abrigados por largas barbas grises de líquen. De nuevo se forman los dos grupos, el comandado por Agustín, con los más enteros, y el segundo conmigo en la cabeza, con Carmen, Luisa y María José, y algunos acólitos que van y vienen cuando nos reagrupamos y hacemos descansos. Al coronar el primer desnivel, paramos y nos reagrupamos para descansar, comer algo y beber agua. Abajo se observa un asombroso océano de nubes que cubre la planicie. Continuamos un rato agrupados, entonando una canción típica para dar la bienvenida a los visitantes, el Song del Kilimanjaro, que durante estos tres días nos ha descubierto Gregorio y Abdul. El Song del Kilimanjaro Dentro de este momento tan divertido, me arranco improvisando una fusión hispano-tanzana. Hola, don Pepito, hola, don José, pasó usted por mi casa, por su casa yo pasé, dio usted a mi abuela, su abuela yo la vi, adiós, don Pepito, adiós, don José, El terreno ya se haya teñido de colores apagados, con tonos marrones oscuros y grises típicamente volcánicos, y son pocas las plantas que crecen en este ambiente tan seco y pobre. Antaño, los pueblos que vivían al amparo del Kilimanjaro creían que en sus laderas vivían espíritus malvados que causarían daño a todo el que intentara aproximarse a su cumbre. Esta superstición impidió que la gente de la zona tratara de alcanzar la cima, hasta que en 1889 dos exploradores alemanes la escalaron y conquistaron el punto más alto de África. Ya en 1848 unos misioneros alemanes aseguraron ver una montaña tan alta que la nieve cubría de blanco su cumbre. Tal historia se recibió con incredulidad en Europa, sin embargo despertó la curiosidad de exploradores y geógrafos quienes finalmente confirmaron que efectivamente existía. También se llamó la Montaña de las Caramanas, pues con sus enormes campos de hielo y glaciares actuaba como un deslumbrante y blanco faro que podía verse a cientos de kilómetros guiando las caramanas que salían del remoto interior de África cargadas de marfil, oro y esclavos. Ahora, años después, hay preocupación ante la pérdida de nieve y merma de los glaciares a causa del calentamiento global. Y es que en tan solo dos décadas más podría evaporarse todo y con ello uno de los paisajes más hermosos del mundo. Llegamos a Lava Tower, a 4.700 metros, donde tenemos instalada la tienda cocina y la de comedor. Menudo lujo asiático, pero en África. Tras comer y permanecer allí más o menos una hora y media, alguno comienza a notar las intransigencias de la altura, así que comenzamos el descenso por unos pronunciados declives de piedras hacia Barranco Hat, 3.950 metros. El gigantesco tamaño del Kilimanjaro le permite en establecer su propio clima. El viento húmedo que sopla desde el Océano Índico de repente tropieza con la montaña y se desvía hacia arriba, donde se condensa y produce lluvias. Gracias a este milagro, las laderas interiores de la montaña son muy fértiles y cobijan plantaciones de café, plátanos y muchos otros cultivos. Poco a poco asoman numerosos y espectaculares senecios gigantes circundando un pequeño barranco por el que discurre agua de deshielo, dándole al paisaje un aspecto casi de fábula. Sobre las cinco y media, topándonos de bruces con la cabaña de madera del guarda, llegamos al campamento. Pepe, Edu y Carmen se han ido recuperando un poco. Marisa va acumulando cansancio. Miki también anda algo debilitado, pero nada preocupante. Les insisto para que coman y beban bien y mucho. Cualquier pequeña fisura en estos aspectos es acumulable y el cuerpo tiene retentiva de ello. Y por el contrario, si acumulamos reservas, podremos soportarlo si al final tenemos un mal día. Voy observando al resto con discreción. Miguel, Javier, Juanan, Rosana, María José y Luisa aparentemente se encuentran perfectamente. Hoy deseo que todos descansen bien. Los próximos dos días serán los más duros y los que hay que echar el resto para alcanzar la cumbre. Es curioso como dos personas de una misma expedición que progresan a la misma velocidad y hacen la misma adaptación pueden sufrir de forma muy diferente la altitud independientemente de su nivel técnico, físico o de entrenamiento. Estamos en el campamento Barranco. El penúltimo campamento. Solo cabe avanzar cuando se piensa en positivo. Solo es posible avanzar cuando se mira más lejos. Ya está amaneciendo y el sol comienza a proyectar los primeros rayos del día. Hoy vamos a realizar una constante ascensión desde los 3.950 metros hasta la cumbre a 5.985 metros. 2.035 metros en poco más de 24 horas. Efectuando un breve descanso, pero a una altura de 4.800 metros. Aunque no pienso exponerlo así a nadie para que no se inquieten. Prefiero que piensen en hoy como una jornada más. El día previo al día de cumbre. Como cada mañana tras desayunar y disponer los petates, no tardamos en ponernos en marcha, conformando una ejercitada hilera que conduce Agustín y cerramos Gregorio y yo. Hoy vamos a continuar rodeando el Kilimanjaro, pero a una cota de 4.000 metros. Aún aletargados, descendemos unos 60 metros hasta el lecho de un torrente, donde comienza el denominado Barranco World. Poco a poco vamos ascendiendo y como suele suceder en muchos casos, el camino es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Y con un mínimo de soltura para avanzar en terreno de montaña, superamos la pared a través de un camino labrado en la roca por el paso del tiempo y la gente. Las manos las utilizamos en dos o tres puntos contados, pero por lo heterogéneo del terreno se progresa distraídos. Un excursionista que habitualmente no se mueva por terreno de montaña puede pasarlo mal por falta de destreza o por vértigo, pero no es nuestro caso. Cuando coronamos, nos plantamos ante un sorprendente mirador natural a 4.100 metros. Una tribuna natural de roca desde la que emerge un océano de nubes traspasada únicamente por el monte Meru, componiendo un inmenso dosel. Las vistas son maravillosas. Mientras alguno sufre alguna cefalea debida al mal de altura que les exige tomar paracetamol, otros nos divertimos con la ocurrencia de Rosana de hacer espectaculares fotos brincando. Al reanudar la marcha, recorremos sosegadamente la cabecera de Caranga Valley por un camino de continuo sube y baja y llegamos a un terreno de tierra ceniza y escombros volcánicos que en continuo y proporcionado descenso te invita a acelerar e incluso correr. Pero como estamos aclimatando justo antes del día de cumbre, bajamos apaciblemente hasta el punto más bajo del día, 3.900 metros, donde atravesamos otro pequeño torrente. Hoy no me está gustando la disposición de Agustín. Todos los días el grupo se ha dividido de una forma casi diplomática y sin querer y al poco de esto siempre se detenía para reagruparnos. Hoy de principio va a otro ritmo y las pocas detenciones que hace tan solo son para vernos las caras a los más rezagados y marcha en cuanto llegamos. ¿Diría que tiene prisa por llegar? Tanta prisa tenemos por hacer que olvidamos lo único realmente importante, vivir. La prisa es un mal ejercicio en lugares como este, que forma parte de viajes o huidas que deseas y esperas durante mucho tiempo, por lo que no sería bueno quedarte preguntando por lo que pasó cuando todo haya pasado. La subida se hace áspera e insociable por empinada y pendiente, pero por fin, entre áridos taludes aparece Karanka Hut. Aquí las formaciones de rocas volcánicas se adornan con pequeñas tiendas multicolores y algún bastimento de letrinas porque algunos grupos toman este punto como campo para dormir y alargar el trekking un día más para tener una mejor aclimatación. Nosotros lo alcanzamos como lugar de picnic antes de proseguir hacia Barafu. Tras comer continuamos en incesante aunque manejable ascenso. Estamos muy cerca de un ansiado sueño y es preciso soñar, pero siempre con la condición de creer en esos sueños. Pretendo contagiar más que deleitarme, disponer más que estar dispuesto, sorprender antes de ser sorprendido y sobre todo, aprender antes de aleccionar. Para terminar esta larga jornada remontamos por un terreno muy cansino donde el continuo arqueo del suelo formando taludes exige un continuo subir y bajar grabándote. Llegamos por fin al campamento, 4.670 metros. Es el más accidentado de todos los campamentos ya que es más alpino y está ubicado en un terreno irregular lleno de grandes piedras. Tras dar un garpeo me acerco interesado y cumpliendo con todo el grupo y cuáles me asombro cuando descubro que la mayoría están tocados e incluso acostados. Excepto en muy pocos casos está ausente esa efervescencia de todo el día y hay un aire como frustrado y mucho más contenido. Está claro que esta etapa para muchos ha sido un ortodoxo mazazo. Pero de un buen día disfruta de un mal día aprende. Espero que a todos si no les cuesta la cumbre les sirva para aprender la lección. Bueno, campamento creo que es 4. Tras una desangelada cena en la que la mayoría no aparecen me reúno en el comedor con Agustín y Gregorio y con la ayuda de Rosana les hago sabedores de mi decepción y enfado por haber ido hoy demasiado rápido y haber vendido al grupo sobre todo de los más fuertes. En principio Agustín se enoja pero me da igual. Quiero que lo entienda. Al final parece recapacitar cuando le explico que yo llevo al grupo de los más débiles y todos han llegado bien y él que marcha con los más fuertes han llegado malamente, tocados y ni han cenado. Me voy a descansar. Solo deseo que con el buen trabajo previo de estos días pasados todos puedan aguantar. Las luces se apagan ya en el campamento e igualmente los murmullos. A las 11 de la noche nos avisan y agazapados en las tiendas nos vestimos. La mayoría no han podido dormir en absoluto. Nos preparan un poco de té y algunas galletas pero muchos apoderados por alguna que otra migraña, malestar de estómago e incluso la incertidumbre después de un difícil descanso el desayuno a medianoche es poco digerible. Sobre las 12 de la madrugada ya estamos listos para salir. En la oscuridad se distingue una hilera de lucecitas que serpentea por la empinada y oscura ladera que conduce hacia Stella Point 5.730 metros punto clave de la ascensión. Agustín y Gregorio me reclaman que me ponga delante y guíe yo el grupo. Está claro que tras irme a dormir tras la reprimenda hablaron y tomaron la determinación de escurrir el bulto? Así lo veo yo. En lugar de reconocer su error, afrontar su equivocación y subsanarlo es más fácil pasarme a mí la responsabilidad del ataque a la cima sospecho que tachándome de arrogante. En un primer momento al cambiarme el guión preestablecido me quedo algo bloqueado e incluso me pongo algo nervioso pero reacciono rápido. Le indico a Agustín que se ponga delante y me señale el camino y a Carmen que es la que camina más despacio que se ponga justo detrás de mí. Cierta dosis de inquietud y depresión por lo menos a mí siempre me ayuda a mantener la concentración la motivación y el rendimiento. La suerte está echada. Se trata de aguantar hasta que amanezca y les insto a todos a buscarse recursos evadirse y no pensar o pensar en cosas que les recreen y espoleen hasta la cumbre. Quien algo quiere algo le cuesta. Ascendemos lentamente por una extensa arista de rocas que parece dividir dos quebradas dando al escenario una viva sensación. La noche es fría debe hacer menos 5 grados centígrados que en altura con el destemple y el desarreglo hacen figurar para estar a menos. Cuando Carmen me pide parar un poquito rebusco con la luz de mi frontal algún rincón lo más resguardado posible y paramos. Eso sí, les prevengo que las paradas serán muy muy breves para no enfriarnos más de la cuenta. Pasan las horas y por más que subimos nunca aparece el final o alguna prudente travesía que te dé un respiro. Cuando pierdes de vista las luces que te preceden al poco viras o finalizas un collado y de nuevo asoman ante ti las lámparas aún más lejanas aún más altas minándote el ánimo. Sé que en estas horas prácticamente a todos les habrá pasado por la cabeza en algún instante abandonar darse la vuelta ¿por qué sufrir? ¿para qué penar un paso más? Eso forma parte del juego. Miro atrás y la mayoría me siguen como si formaran parte de una columna de zombies ebrios y los que no parecen hipnotizados por la baja temperatura y la somnolencia. Aguantar unas horas más ¿qué son unas pocas horas en meses de deseo y voluntad? Me llaman atrás es Eduardo bajo corriendo hasta él y me dice me bajo porque no puedo dar un paso más estoy agotado y para darme la vuelta media hora más arriba lo hago ya. Su cara abatida su mirada y su voz rendidas y melancólicas. Por tanto por instinto por corazonada por experiencia no sé percibo que ningún argumento ni razón hará cambiar su decisión así que le digo vale se bajará contigo alguno de los guías locales para acompañarte retirarse de algo es una gran pena sí pero si es con la aceptación de haber dado lo mejor de ti automáticamente se convierte en un acto de valor y de autoestima colosal. todos llevábamos nuestras linternas frontales y nuestro mundo durante seis horas ha quedado reducido a unos pocos metros cuadrados de nitidez y claridad cada metro que subimos falta más el aire y sientes la necesidad de dar muchas y ondas bocanadas tienes la sensación de que el esfuerzo es más y más duro por fin empieza a amanecer un amanecer precioso de color naranja que muy abajo exhibe un acentuado piélago de nubes rojas siete horas después de salir alcanzamos Stella Point 5.730 metros al coronar ante tus ojos emerge la árida desierta y enorme boca del cráter que un lejano día dio origen a este enorme monte nos abrazamos entusiasmados y nos fotografiamos pero sin dar apenas descanso ni lugar a deliberar les digo venga hasta aquí llegan los turistas nosotros somos montañeros así que vamos para la cima un altísimo porcentaje de los que ascienden dan por bueno llegar hasta este punto desechando la verdadera cima queda una estirada travesía circunvalando el cráter que nos llevará una hora a franquear en este momento por primera vez concibo que todos pisarán la cumbre y me emociono continuamente el cráter del volcán es casi totalmente redondo y tiene un diámetro de 2,5 kilómetros dentro del cráter en el mismo corazón de la montaña y aunque desde aquí no lo vemos hay un enorme hoyo de cenizas que mide más de 300 metros de ancho y se adentra más de 120 metros en la garganta de este gigante dormido siento una combinación de fuerza adrenalina y euforia a nuestra izquierda aparecen los enormes y preciosos Xerax del glaciar de Decken a las 8 y cuarto del 9 de septiembre del 2013 llegamos junto al gran letrero que nos da la bienvenida y nos informa que estamos a 5.895 metros de altitud en el lugar más alto de África sentidos e inevitables abrazos y disimuladas lágrimas incluso ante mi desconcierto Agustín sale a mi paso me abraza y me comenta al oído enhorabuena buen trabajo no me lo esperaba y ha sido un gesto que le honra ahora tengo claro que esta madrugada decretó ponernos a prueba y la hemos superado solo deseo que le hayamos enseñado algo y que él lo haya aprendido más fotos risas aspavientos y abrazos aunque los justos porque la gente aunque feliz está muy cansada posamos en grupo bajo el cartel ¿quién hubiera imaginado el primer día estar aquí arriba prácticamente todos juntos? fotos y más fotos en grupo en familia o solos pero no hemos terminado queda bajar unos 3.000 metros de desnivel para exorcizar cuanto antes la posibilidad de sufrir el mal de altura o remediar sus efectos en algunos que ya lo sufren sin haber dormido nada o casi nada casi sin comer con el cansancio acumulado tras 9 horas de caminata el descenso hacia Barafu se convierte para muchos en la parte más dura pero ya da igual han cumplido su sueño y aunque ahora aturdidos por el desgaste pueda parecer que no ha merecido la pena mañana y el resto de sus vidas esta semana será un imborrable recuerdo dos horas varias paradas y algunas cefaleas náuseas y vómitos más tarde descendemos por unas escurridizas gradas hasta el campamento allí obligado reposo comida y una hora de merecido descanso para poder continuar a partir de Barafu el camino recorre unos interminables cerros relativamente llanos que se alzan entre dos barrancos más abajo se encaja en un suelo horadado que serpentea entre brezos lobelias y senecios para terminar colmado de jungla son las 17.30 horas 17.30 horas desde que partimos para la cumbre de madrugada cuando entre verdes colinas aparece Mkewa dormimos aquí para mañana en unas tres horas más descender hasta la puerta donde termina nuestra expedición todos cansados todos bien todos felices yo por fin relajado aliviado la pasión ahuyenta el miedo pero recíprocamente también el miedo ahuyenta la pasión pero este grupo de personas apostaron por su pasión y ahuyentaron sus miedos durante una semana hemos aprendido que los empeños que merecen la pena no se han de comprender ni explicar ni explicar sino vivir que la voluntad si es verdadera está muy por encima de la capacidad y que si caminas con humildad apreciarás lo que fue y olvidarás lo que no pudo ser no se han de comprender ¡Yay! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!